¡Suscríbete al canal! Y yo somos amigos y la amistad para mí es como un tándem. Debemos batallar juntos, compenetrados, al mismo ritmo. Todo eso está muy bien, pero ¿en qué se diferencia una amenaza real de una que no lo es? Pues en nada realmente, en nada. ¡Un hamster! ¡Es así! ¡Un hamster marrón o blanco! ¡Un hamster marrón! ¡Blanco! ¡Y así si no me gusta lo puedo tener! ¿Cómo sabes que tengo vino? ¿Me estás vigilando? ¿Por qué piensas eso? Yo quería compartir mi chorizo y mi pan contigo. No sabía que tuvieras vino. Puedes tomar un poco, pero no mucho. De eso debo asegurarme. ¡Por tu salud! Nos conocimos en un bar. ¿En un bar? Bueno, ella no bebía. Nunca lo hizo. Pero ese día ella estaba allí. Yo también. Coincidencias. Cuéntame más. Esa cruz era de tu madre. Me aprendía poesías de mejor. Me he disfrazado. Me encantaba subirme en una silla y... ¿Cuánta gente desaparece abandonándolo todo? Su casa, su trabajo, su familia, su identidad. ¡ Hamburgos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!